Me quitó el ítem ¡Máxima potencia! ¡Ojo! ¡Qué largo estuvo eso! ¡Qué largo estuvo el bus! ¡Auxilio! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Y gente de YouTube Mr. Mayer aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo el evento La segunda parte del evento de Infinite Amigos, en el que ahora vamos a poder jugar como Infinite Y bueno, quería traer la reacción, amigos Y traer una opinión del personaje Vamos a estar jugando puramente Infinite en este vídeo Luego voy a hacer algún vídeo temático de villanos O no sé, díganme en la sección de comentarios ¿Qué quieren? ¿Qué personajes quieren que use? ¿Qué personajes quieren ver en el próximo vídeo? Y bueno, amigos Resulta ser Resulta ser Que se requieren 500 cartas para desbloquear a Infinite Y amigos, tiene una nueva sección Que se llama contendiente O sea, el tipo de personaje Es contendiente Entonces, aparentemente es un personaje todavía mucho más raro Que los demás Eso va a estar bastante genial Entonces, vamos a ver, amigos Sus habilidades Vamos a jugar Y al final lo vamos a calificar Y también vamos a mejorarlo todo lo que podamos Porque voy a jugar un buen rato por mi propia parte Para llevarlo al nivel más alto que se pueda, amigos Entonces, vamos a ver Vamos a ver la información que tiene aquí Mejoras de Infinite Ok, esta parte nunca la había visto, eh Y tenemos El ataque, amigos Que dice Lanza una gran onda de energía Del rubí fantasma Para acabar con cualquiera Que se interponga en tu camino Esa es la barrera de dos De dos filas O no sé si es de una Ya lo checaremos Pero bueno, amigos No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos Como estos Entonces, vamos a seguir Dice Impulso fantasma Este turbo acumula velocidad Cuanto más tiempo lo uses Y consume rings Cuando llega a su máximo Este es el boost Aparentemente está nerfeado Y réplica letal Crea una copia de Infinite Enfrente de un contingante Para atacarlo Demuestra que eres La única persona Que tiene lo que hace falta Eso está bastante bueno, amigos Esto yo creo que es una barrera, amigos Que lanza hacia el frente Pero no sé si son dos Ya veremos Vamos a darle en mejorar Con lo que tenemos Impulso fantasma Y vamos a darle en correr Pero primero Bueno, nuestra misión Es jugar con cualquier personaje Así que la misión La vamos a cumplir Con tan solo jugar con Infinite Entonces Vamos a pantalla completa Y listo, amigos Listos para jugar Con nuestra primera misión De Infinite Amigos Vamos contra otro Infinite A ver qué tal nos va Porque este Infinite Es de mayor nivel Y el otro Y todos los demás personajes También Se ve espectacular, amigos Se ve espectacular Aquí tenemos esto Que es la ilusión Se las dejo ahí El boost El boost que voló Que puede volar como Super Sonic Que está bastante útil Pero No creo que Debamos usarlo ahorita Creo que lo deberíamos de gastar Para Dejar para el final Aunque sí está potente Si está más potente Que Lo siento Estoy calculando Más los saltos, amigos Lo siento Pero si está potentísimo El boost Está mejor que el de Super Sonic Lo siento Pero está mejor que el de Super Sonic Miren O sea, es más potente Miren Ya los alcancé Aquí tenemos las barras Wow Las ilusiones Amigos Este personaje está rotísimo Miren Qué loco Qué loco Miren Abarca atrás y todo Y le puedes poner Ojo Está muy bueno Está muy bueno Ya Ya ahorita ya me gusta Solo tengo que aprender a jugarlo Es posible que perdamos esta Porque No estoy acostumbrado Pero, amigos Ya me gusta Infinite Potencial Es un buen personaje Tiene Tiene potencial Para ser uno de los mejores Personajes del juego Ya sé que jugué mal No se preocupen Vamos a jugar otra Obviamente no voy a No voy a conformarme Con esa que perdí Voy a tratar de jugar mejor Vamos a ir por nuestro premio El La caja De Infinite Muy bonita 17 Y aún tenemos otras 500 Aquí en el taller de Tales Vamos a A esperarnos un poco más Para poder mejorarlo Usa las plataformas dos veces Venga pues Claro que las voy a usar dos veces Yo sé que voy a mejorar, amigos Y creo que me voy a hacer Main Infinite Porque es mi villano favorito De Sonic Forces Además de que es uno de los más raros Ya sé que ya hay gente Que tiene como 2000 tarjetas Pero es que Imaginen Ah Ilusión Me puedo Me puedo estudiar Contra mi misma ilusión No creo Sí Ojo Me lo esquivaron Tengo que poder hacer combos Como la barrera Y la ilusión Miren Está bueno Ah Silver Ey Es el otro Infinite Me confundo Es el otro Infinite Que me está dando Amigos Va a ser un poco difícil Ganar con Infinite Porque lo tengo En un nivel muy bajo Oh Debí haber tomado el Ah Ah La barrera Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Voy mejorando lentamente Amigos Voy mejorando Ok Vamos a ir por nuestro cofre Nuestro cofre de Infinite No vamos a poner Ningún nada Amigos Porque no me están patrocinando Y le damos en recoger Wow Nos dieron un montón 16 Amigos Por lo menos Quiero llegar a tener 1000 aquí O más Voy a llevar a Infinite Voy a jugar todos los días Amigos Y voy a llevar a Infinite Lo más alto que pueda Recoger 30 rings En batallas Pues voy a recoger 30 rings En batallas Y vamos a mejorarlo Ahorita Yo creo que ya Necesito una mejor Amigos Porque si lo necesito En el mejor nivel Que pueda Miren Por lo menos A Chaos Le podemos ganar La verdad Me ha gustado mucho El boost O sea Es de anillos Pero Me parece más potente Que el de Sonic Además de que No se detiene Miren aquí Le ponemos este Y no le hemos dado A nadie Creo que necesito Ponerlo en un lugar Que forzosamente Obliga al jugador Uy Eh Que onda Amigo Forzosamente obliga Al jugador Eso A saltar Me están persiguiendo Me están persiguiendo Wey Wow Esquivel Esquivel La ráfaga de hielo Soy un ¿Por qué? Ojo Cuidadito Wey No Estoy desperdiciando Ataques con eso ¿Por qué pongo Una barrera En donde no hay enemigos? Ok Infinite Es un buen personaje Ya me gustas Ya me gusta Ojo Cuidado No sabía De dónde venía Uy Cuidado Corre Le he dado a alguien Le he dado a aquellos Quedé en primer lugar Y me dieron 21 puntos Amigos Infinite Va a estar Rotísimo Estando en nivel En nivel 14 En nivel 16 Infinite Va a estar Rotísimo Muy bien amigos Es hora de mejorarlo Yo creo que Es este Ya tiempo De mejorarlo Vamos a darle Vamos a darle En recoger Vamos a recoger Nuestro cofrecito Vamos a ver cuántos Nos da 20 Nada mal Es momento De subirlo De nivel Y voy a comprar Las cartas Voy a comprar El taller De tails Para que lo podamos Subir todavía Mucho más Así que vamos a darle En la cámara De bonificación Listo amigos Ya se nos viene 10 mil anillos Ajá Abrimos el cofrecito Y Dos Digo cuatro Casi 500 Tarjetas De infinite Y 90 mil Anillos Amigos Uy amigos Hay mucho Que mejorarle Aquí eh Vamos a darle Mejorar A nivel 3 Este Ahí está Se nos había Bugueado esto No sé por qué Ahora Otra vez A llevarlo A nivel más alto Que se pueda Amigos Logro desbloqueado Todos los sistemas Bla 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 Y Tenemos A infinite En nivel 5 Creí que se iba a mejorar Un poco más Pero bueno Vamos a darle En correr Vamos a ver Que tal Los cambios Ahora eh Ojo El ejército De infinite Amigos El ejército De infinite Miren nada más Esto se va a poner Bien intenso eh Esto se va a poner Intensísimo Tenemos ahí Un infinite De mayor nivel Que nosotros Wow Eso es injusto eh Ojo Le hemos dado Alguien Esto se va a poner Feo eh Esto se va a poner Muy feo amigos Porque tenemos Un montón De infinites Wow No Eso no es justo Alguien le dio Alguien Alguien le dio Cuidadito Uy Uy No podía saltar ahí Me cerró el camino Porque estaba Ah Con que me pegó Con que me pegué Eso se va a poner Feo amigos Eso se va a poner Muy feo Obviamente Todo el mundo Va a usar Infinite Ah El tiene boost No es justo Me quitó El ítem Ay Máxima potencia Ya Uy Ojo Que largo estuvo Eso eh Que largo estuvo El boost Uah 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 Auxilio Ah Se vuelven locos Quedé en primer lugar Uah 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 Amigos Que épico eh Que manera de terminar El vídeo Estuvo Muy Muy Buena La partida Infinite Infinite Es de los mejores Personajes Que haya probado Amigos Es de los mejores Personajes Vamos a ver Eh Nuestra misión Ni siquiera había Desbloqueado la misión Pero bueno Eh Espero que les haya gustado El vídeo Bueno Mis impresiones Sobre Infinite Son que es un excelente Personaje Vieron ese boost Rotísimo Que me hizo llegar A primer lugar Amigos Wow Un boost Rotísimo Que me hizo llegar A primer Lugar En cuestión De segundos Amigos Estando en tercero Estuvo increíble Me gusta mucho La combinación Que puedes hacer Con las barreras Y la ilusión La 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 ilusión De Infinite Porque los obligas A saltar tu barrera Pero con la ilusión Lo cubres Cubres el aire Entonces Está buenísimo El personaje Definitivamente Lo voy a mejorar A tope Amigos Todo lo que se pueda Disfruten De este evento Y Díganme en la sección De comentarios Que Que personajes Quieren ver En el próximo vídeo Que puedan acompañar A Infinite O que quieran Que los enfrente Y nos vemos Hasta la próxima Y no olviden Suscribirse Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.